Nacimiento de Jesús Parte 2 de la historia de Navidad María ya estaba embarazada de Jesús César Augusto, el emperador del Imperio Romano, organizó un censo Así que todos los ciudadanos estaban obligados a regresar a su ciudad de origen para ser inscritos en el censo José, el esposo de María, era de Belén, así que ellos tuvieron que hacer un largo viaje desde Nazaret hasta Belén Para ese entonces, María estaba a punto de dar a luz Cuando llegaron a Belén, buscaron un lugar donde alojarse Pero debido a que había mucha gente en el pueblo, les fue imposible encontrar una habitación Todos les decían que buscaran en otro lugar El propietario de un hospedaje se compadeció de ellos y les ofreció quedarse en el establo Allí, en ese pequeño establo, María dio a luz a Jesús Lo envolvieron en unas mantas y lo pusieron en un pesebre El lugar donde se alimentaba a los animales